Hay parejas de famosos que han conseguido ser bastante estables y han demostrado ser muy unidas, sin embargo han sido separados por el fallecimiento de alguno de ellos. En escáner te mostramos quiénes son estas parejas y cuál ha sido su historia de amor, que terminó en tragedia. Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Su historia de amor comenzó en 1975, cuando Amanda tenía 18 años y Diego ya tenía un poco de fama. Ellos se conocieron en Buenos Aires y después de varias salidas juntos formalizaron su relación y fue Diego quien impulsó a Amanda con su carrera como cantante, pues escribió y fue productor de algunas de sus canciones que la llevaron al éxito. Luego de haberse casado por el civil en 1978, comenzaron a vivir en la Ciudad de México, donde ambos continuaron con su vida en la industria musical. En 1983 nació Ana Victoria, la única hija de la pareja, y para el 2015 decidieron casarse por la iglesia. Y es que durante el tiempo que estuvieron juntos, ellos fueron de las parejas más estables y que trataban de alejarse de los escándalos. Aunque no les fue posible del todo, debido a que en un tiempo hubo rumores de una posible separación, a causa de algunas infidelidades por parte de Diego. Y ante ello, lo que dijo Amanda fue, simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro, sí se puede remontar el barrilete, siempre que sea cosa de dos, y no de una tercera oportunista y arrimada lagartona. No se descuiden, por experiencia se los digo. Por lo que dejó muy en claro que no por este escándalo iba a dejar que su familia se destruyera. A pesar de todo esto, ellos estuvieron juntos más de 46 años. Desafortunadamente, el fallecimiento de Verdaguer separó a la pareja, pues se comentó que Diego estaba enfermo a causa de la enfermedad que nos tiene en cuarentena, por lo que ya no pudo ganar la lucha y falleció el día 27 de enero del 2022, a la edad de 70 años, dejando muy tristes a su esposa e hija. Christian Bach y Humberto Zurita. Ellos se conocieron en 1980, mientras estaban trabajando en el mundo del espectáculo, aunque en ese momento no se pudo dar nada más entre ellos, porque los dos tenían pareja, aunque sí se convirtieron en buenos amigos después de participar juntos en la novela Soledad. Y fue Humberto quien confesó en una entrevista que unos años después que ya ninguno de los dos tenía un compromiso amoroso, fue que comenzaron a verse de otra manera, y ya no como amigos y decidieron hacerse novios. Se casaron en 1984 y Christian utilizó el mismo vestido que ocupó en la telenovela Bodas de Odio, el cual fue un regalo del productor. En 1986 nació su primer hijo Sebastián y en 1993 tuvieron a Emiliano. Christian y Zurita llegaron a convertirse en una de las parejas más sólidas y de las favoritas por el público, ya que todos los creían la pareja perfecta. Sin embargo, se vieron envueltos en un escándalo por algunas infidelidades por parte de Zurita, de las que ellos decidieron no hablar mucho, aunque a pesar de eso estuvieron juntos por más de 30 años, hasta que Christian enfermó y ambos dejaron el mundo de la actuación para que Humberto pudiera cuidar de su esposa. El actor nunca quiso decir cuál era la enfermedad de su pareja, lo único que comentaba era que Christian quería mantenerlo en secreto y no quería que el público la viera, por eso fue que decidió olvidarse de las cámaras, hasta que perdió la vida el 29 de febrero del 2019. Vicente Fernández y Doña Cuquita. Ellos comenzaron a ser novios cuando Vicente apenas comenzaba a cumplir su sueño de ser artista, e incluso comentó que le dijo a Cuquita que no tendría mucho tiempo para estar con ella y que mejor se buscara otro novio. Meses después de que Vicente volviera de un viaje, vio a un joven esperando afuera de la casa de María y ella le explicó que era su nueva pareja, a lo que él le respondió, te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre. Y así fue como ellos contrajeron matrimonio en 1963. Meses después nació Vicente Junior, su primer hijo, en 1976 a Gerardo y en 1971 nació Alejandro, además de haber adoptado a la hermana de Cuquita como si hubiera sido hija de la pareja. Este matrimonio fue de los más polémicos, debido a que Vicente en muchas ocasiones provocaba escándalos, ya fuera por sus polémicos comentarios e incluso por sus infidelidades, pues incluso supuestamente tenía dos hijos fuera del matrimonio, que finalmente resultaron no ser suyos, aunque en el momento dio mucho de qué hablar. Después Vicente se vio muy criticado porque se hicieron públicas unas fotografías en las que estaba con unas jóvenes y el cantante les estaba tocando el pecho, por lo que obviamente se comenzó a decir que no respetaba su matrimonio y que si seguían juntos era porque Cuquita le había perdonado tantas infidelidades. A pesar de todo esto, ellos estuvieron juntos 57 años, hasta que Vicente perdió la vida el 12 de diciembre del 2021, a causa de que varias enfermedades ya habían desgastado mucho su salud. Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Aunque en cierto momento llegaron a ser de las parejas más estables, el inicio no fue nada fácil, ya que se vieron rodeados de muchos conflictos. Ellos se conocieron en 1970, pero en ese momento Roberto estaba casado con la mamá de sus seis hijos, además de que era 20 años mayor que Florinda, y ella por su lado estaba en una relación con Carlos Villagrán, que interpretaba a Kiko. Según comentó Carlos, en una ocasión le pidió un consejo a Roberto para saber cómo llevar su relación, pero le sorprendió que Roberto le dijera que lo mejor era que terminaran. Así que un tiempo después sí terminaron, y Florinda empezó una relación más seria con Enrique Segoviano, el productor del programa, e incluso estuvieron a punto de casarse. Pero todos los planes de boda terminaron, cuando Roberto le confesó que le gustaba, y poco a poco comenzaron a ser pareja a escondidas, hasta que Gómez dejó a su esposa. Así que después de esconderse por cinco años, hicieron pública su relación, y desde entonces estuvieron juntos 30 años, y 10 de ellos casados legalmente. Aunque Florinda comentó que para estar con él, tuvo que renunciar a su anhelo de ser madre, pues Roberto se había hecho la vasectomía desde mucho antes. Ellos fueron separados por el fallecimiento del actor en noviembre del 2014. Hiromi y Fernando. Ellos se conocieron en el 2008 mientras estaban en una marcha gay, aunque en ese momento solo se hicieron amigos, y después no se volvieron a frecuentar, hasta que se reencontraron en una obra de teatro en el 2016. Y para finales de ese año, Fernando le pidió matrimonio a Hiromi, cuando ella cumplió 34 años. Se casaron a principios del 2017, y a las pocas semanas anunciaron que eran muy emocionados que serían padres de una niña. Sin embargo, el fin de su historia fue muy triste, ya que debido a complicaciones con el parto, tanto Hiromi como su bebé fallecieron, dejando muy mal a Fernando y a la familia de la cantante. Y ahora que has escuchado la triste historia de estos famosos, ¿qué pareja era tu favorita? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para seguir escaneando famosos. ¡Hasta la próxima!